La Comisión de Ayuda de la Comisaría 101 San Miguel Curuzú están organizando una adhesión de dulces para el próximo sábado 5 de diciembre. Estamos realizando una adhesión que consiste en cosas dulces para poder paliar la situación que estamos pasando en nuestra comisaría en cuanto a las instalaciones eléctricas, porque la última tormenta que vino tuvimos una descarga eléctrica donde se fundió prácticamente en su totalidad todas las instalaciones eléctricas y algunos aires acondicionados también que se quemaron. Y justamente queremos hacer esa actividad para poder solventar esos gastos. Queremos visitar a los barrios de la jurisdicción de la Comisaría 101 que estamos haciendo esa actividad. ¿Ya está la venta en circulación? Hoy vamos a retirar las adhesiones, ya vamos a tener a las ventas y vamos a lanzar a los estados, en todos los que se pueda informar, ¿verdad? Y gracias a ustedes también por dar esta oportunidad para poder así llegar a toda la comunidad de San Miguel. Estamos lanzando en esta ocasión 300 adhesiones. El costo va a ser un poquitito menor según el presupuesto del licitista, ¿verdad? Pero siempre esos gastos siempre salen, ¿verdad? Entonces para poder hacer todo de una vez las reparaciones. Siempre cuando uno necesita lo primero es ayudar, llamar a la policía o a los bomberos. Ahora en esta ocasión nosotros necesitamos la ciudadanía también, como dije, de la jurisdicción de la Comisaría 101 y que estamos trabajando. ¿En las adhesiones se va a retirar ese mismo día? Ese mismo día a partir de las 15 horas. ¿Sería qué día? El 5 de diciembre, a partir de las 15 horas. Se puede comunicar directamente conmigo al 0985-706-613. Esta comisión quiere paliar los gastos que están teniendo en sus instalaciones eléctricas, teniendo en cuenta que fue afectada por un rayo y quemó parte de los electrodos domésticos de esta comisaría. Nos vemos en la siguiente pregunta. ¿TambiénHA? ¡Gracias!